Estamos en Ibai, pues ya el 28 de octubre, platícanos con quién peleas. Pues mira, sí, la fecha está confirmada, 28 de octubre, aquí en Topinejo, a la delegación Tlalban. Y el rival todavía está por confirmar en estos días. Pero vamos a defender el título, Superhuelter. Nacional Superhuelter. Nacional Superhuelter. Cualquier clasificado que te salga al paso es bueno. Es bueno, exactamente. Ahorita, gracias a Dios, tenemos la oportunidad de estar haciendo sparring con varios estilos. Peleadores buenos, de nivel, Carlos Molina, Coto Virales, Tyson Luna. Entonces hay variedad. Nosotros estamos en un tío bueno para llegar fuertes y contundentes ese día, 28 de octubre. Para defender el título. Para defender el título, exactamente, sí. Gustavo, después de esto, ¿qué vendría aquí? ¿Cómo está tu futuro? ¿No es claro? ¿Cómo lo ves tú? Pues sí, mira, este, pues ahora sí que nosotros estamos trabajando fuerte para los peleadores que nos venga. Así que puede ser, este, no sé, un campeonato de la NAV, cualquier otra cosa, la puede seguir ascendiendo. No hay empresa ahorita que te respalde, está libre de compromisos. Está libre de compromisos, exactamente. Entonces, por eso queremos ganar esta pelea por knockout, para que nos empiecen a voltear a ver. Y gracias a Dios, pues, este, hasta ahorita todos nos sentimos fuertes, nos sentimos bien. Ok, Gustavo Garibay. Muchas gracias, suerte para tu próxima pelea. Sí, este, un saludo a Knockout y a todos los amigos de allá de universidades de la empresa Catrana. Donde también estuvimos hace poquito a Silvio Sparring, con el bala, súper ligero.